Yo con Marina, a diputada, por el Distrito 19. México necesita un nuevo rumbo. El pueblo de México necesita con urgencia un cambio en el manejo de la economía del país. Requiere un manejo responsable de la política interna, porque no podemos seguir en este agujero en el que nos colocaron dos sexenios anteriores. México necesita un nuevo rumbo para crecer con respeto a nuestra naturaleza. Veracruz es un estado privilegiado. Cuenta con grandes litorales, ríos majestuosos, especies de flora y fauna, bosques y selva. Tenemos un gran tesoro que la naturaleza nos ha brindado. Debemos cuidarla, protegerla y preservarla. Las personas con discapacidad necesitan ser escuchadas e incluidas en la dinámica social. Son hombres y mujeres con mucho potencial y ganas de salir adelante. Personas que deben tener un espacio y una voz para expresar todo aquello que les aqueje. Las autoridades locales y estatales deben procurar que los ciudadanos vivan en ciudades limpias, escuelas modernas, hospitales de primera, parques y jardines bien cuidados, calles pavimentadas y alumbrado público. El Estado, a su vez, brindará a la ciudadanía obras que permitan mejores condiciones de los ciudadanos a través de carreteras seguras, puentes, plantas de tratamiento, entre otras cosas. Yo, como diputada, impulsaré las reformas necesarias para que esto se pueda lograr. Este primero de julio, con tu voto, llevemos a México a un nuevo rumbo. Yo pongo harina, pa' diputada, por el distrito 19. ¡Harina Garay! ¡Diputada! ¡Ping!